En este vídeo aprenderás a hacer tus renders en Madbox. Con Madbox, después de esculpir y pintar tu modelo, puedes hacer renders para mostrar tu trabajo. El proceso de render en Madbox es muy sencillo. De hecho, lo que ves en pantalla cuando estás trabajando es el render, porque el motor de render de Madbox trabaja en tiempo real. Lo único que tienes que hacer es guardar la imagen que ves en pantalla. Para ello, ve al menú Render y haz clic en Save Screen Image. Aparecerá un cuadro de diálogo donde tienes algunas opciones referentes al tamaño de la imagen que puedes guardar. Puedes hacer que tu render tenga el tamaño que ves en pantalla haciendo clic en Use Screen Size, que tenga el doble de ese tamaño, Use Two Times Screen Size, y o que tenga cuatro veces el tamaño que ves en pantalla, Use Four Times Screen Size. Y por supuesto, puedes definir cualquier otro tamaño en los campos Width y Height. Debajo de estos dos campos tienes dos checkboxes. Uno para mantener las proporciones, Constraint Proportions, y otro para salvar la imagen con Canal Alpha haciendo el fondo transparente, Save with Transparency. Una vez hechos estos ajustes, puedes salvar la imagen haciendo clic en el botón Save Image. Solo tienes que seleccionar la carpeta. Yo la voy a salvar en mi proyecto y dentro de mi proyecto tengo una carpeta Madbox y dentro de esa carpeta Madbox tengo una carpeta Render Output. Le pones un nombre que puede ser por ejemplo im, simplemente im, y a continuación tendrías que escribir la extensión del tipo de archivo que quieres guardar. Si no escribes ninguna extensión, Madbox por defecto guardará el archivo en formato PNG. Si quieres podemos verlo, aquí lo tienes. Este es el archivo que acabamos de guardar, im.png. Lo hago un poco más grande para que lo veas un poco mejor. Otras opciones del menú Render son Record Movie y Create Turntable Movie. Con Record Movie puedes grabar el proceso de creación de tus modelos, es decir, tu proceso de modelado. Puedes elegir el tamaño de salida del vídeo en el grupo Size. Aquí tienes unos presets con las resoluciones más utilizadas. También puedes poner el tamaño que más te convenga en función del uso que le vayas a dar al vídeo. En el grupo Timing puedes elegir hacer la grabación a 15, 10 o 5 frames por segundo y también puedes seleccionar entre 30, 15, 10 o 5 frames por segundo para la reproducción. También tienes un checkbox que puedes activar para que Madbox deje de grabar cuando no estás trabajando. Por último tienes dos opciones, grabar toda la ventana de Madbox de forma que se vean todos los botones y menús o grabar solamente el viewport. Para realizar la grabación solamente tendrías que hacer clic en Start Recording y empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Voy a cancelar porque ya estoy grabando todo lo que ves en pantalla con otra aplicación. La última opción que tienes en el menú Render es Create Turntable Movie. Al hacer clic aparece un cuadro de diálogo con el mismo nombre donde tienes diferentes opciones. Las del grupo Size son iguales que las de Record Movie. Puedes ajustar el tamaño de salida del vídeo mediante presets o de forma manual. En el grupo Timing ajustas el tiempo que quieres que dure el vídeo en el campo Number of Frames. Ten en cuenta que este tiempo dependerá de los ajustes que hagas en el menú de abajo, Playback At. Si ajustas el playback a 15 frames por segundo y el número de frames es 60 obtendrás un vídeo de 4 segundos. Mientras que para el mismo número de frames, 60, un playback de 30 frames por segundo te daría una duración de 2 segundos. Si en el campo Number of Frames en lugar de 60 pones 120, para un playback de 30 frames por segundo obtendrás un vídeo de 4 segundos de duración. Una vez ajustado el tiempo solo te queda decidir el formato y la calidad de la película. Si activas la opción Anti-Alias obtendrás mejor calidad pero el tiempo de render será mayor. En cuanto a formato tienes las 4 opciones que ves en el menú Movie Format. Si quieres podemos hacer una prueba utilizando QuickTime Movie. Con estos ajustes hechos ya puedes hacer clic en el botón Create. Seleccionas una ubicación para guardar el archivo y le pones un nombre, en este caso se puede llamar Test. Clic en Guardar y tendrás que esperar unos minutos hasta que Matbox renderice la película. El resultado será un vídeo en el que la cámara realizará un giro de 360 grados alrededor de tu modelo para poder verlo desde todos los ángulos. Si quieres que el giro sea más lento solo tienes que aumentar la cantidad de frames. Si quieres que sea más suave tendrás que aumentar los frames por segundo. Ya hemos visto todas las opciones que tienes para hacer render. Pero antes de hacerlo hay un par de cosillas que puedes probar para que tus modelos se vean un poco mejor. Es decir para mejorar la presentación. Como ya te podrás imaginar me refiero a la iluminación y los materiales. Para trabajar el material de tu modelo puedes hacer clic con el botón derecho sobre el objeto y a continuación clic en Edit Material. Aquí tienes varios parámetros que puedes ajustar pero posiblemente los más críticos sean los que tienen que ver con la reflexión. La cantidad de reflexión, Reflection Strength. El efecto Fresnel, Fresnel Scatterin Strength. Y el índice de refracción, Fresnel Refractive Index. Vamos a ver si haciendo unos pequeños ajustes en estos parámetros podemos hacer que este modelo se vea un poco mejor. Primero vamos a aumentar la cantidad de reflexión. Podríamos ponerle un valor cercano a 0, no demasiado alto. Por ejemplo 0.02 o 0.04 mejor. Ahora puedes jugar con el efecto Fresnel que también puedes subir un poquito aunque no demasiado. Y por último el índice de refracción que estaba un poco alto. ¿Cómo lo ves ahora? Yo creo que ha mejorado con respecto a lo que teníamos ¿verdad? Ahora vamos con la iluminación. Puedes comenzar probando algunos presets y haciendo ajustes a partir del que más te guste. O si lo tienes claro puedes empezar de cero y crear tu propio esquema de iluminación con los tres tipos de luces que tienes en Matbox. Recuerda que puedes guardar tus esquemas de iluminación como presets para volver a utilizarlos haciendo clic en el botón menú de Lighting Presets y seleccionando Add Lighting Presets. Una vez tengas tu iluminación y materiales ajustados puedes ir a la ventana Viewport Filters y probar algunos como por ejemplo Ambient Occlusion, Cavity Ambient Occlusion, Deep of Fill y Tone Mapper. Te recomiendo que los vayas añadiendo en este orden dejando para el final Tone Mapper. Empecemos con Ambient Occlusion. Ambient Occlusion añadirá sombras en las zonas donde llega menos luz. Este efecto tiene una serie de parámetros con los que puedes jugar. Pero ten en cuenta que cuanto más subas los parámetros Number of Cast y Directions más calidad tendrás pero más le costará a tu GPU mostrar el render en tiempo real. Si te fijas ahora cuando orbito con la cámara alrededor del modelo verás que el movimiento ya no es tan fluido como era hace unos momentos. Como ves a la tarjeta gráfica le cuesta más trabajo hacer el render en tiempo real. Con el parámetro Cast Length puedes controlar el tamaño de las sombras aunque lo verás más claro si activas el último checkbox. Con esta opción activada puedes ver solamente el efecto que produce este filtro. De este modo puedes hacer ajustes con más facilidad. El resto de parámetros de este filtro la verdad es que se explican por sí solos. Fade es como se pierde el efecto con la distancia a las zonas ocluidas. Darkness es la intensidad de la sombra y Blur la cantidad de desenfoque. Antes de desactivar Only AO te recomiendo que vayas a Cavity Ambient Occlusion y ajustes también sus parámetros. Puedes empezar por el parámetro Quality que puedes poner directamente en Best. Después puedes ajustar el resto de parámetros. Strength, Sample Radias y Cutoff Radias. Cuando los tengas ajustados puedes volver a Ambient Occlusion y desactivar Only AO. Ahora vamos a añadir profundidad de campo activando Depth Field. Este filtro solo tiene tres parámetros muy sencillos. Focus Distance, con el que controlas la zona que quieres enfocada. Depth Field, la porción del modelo que está en foco. Esto quizás sea demasiado. Voy a subirlo hasta un valor alrededor de 100, más o menos por ahí. Y el último parámetro que es Blur Amount, la cantidad de desenfoque. Para terminar vamos a añadir el filtro Tone Mapper. Con este filtro puedes ajustar el tono general de tu imagen. Aquí puedes ajustar los parámetros Gamma y Luminancia Máxima, que más o menos funcionan de forma opuesta. Vamos a echar un vistazo a ver qué tal queda con estos ajustes. Bueno, no está mal. Una vez tengas ajustados estos dos parámetros puedes ir al grupo Adaption. Dentro de este grupo hay dos parámetros que tienes que poner a cero. De este modo bloqueas Tone Mapping para que no se recalcule cada vez que rotas la cámara alrededor de tu modelo. Cuando por fin tengas hechos todos estos ajustes a tu gusto puedes volver al menú Render y crear tus imágenes o tu turntable. Así que practica lo que has aprendido y crea un turntable de tu modelo. Gracias. Gracias. Gracias, con el filtro medical.